Televisión 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 Española Juntos por Navidad Este verano te vas a enamorar Televisión Española Televisión Española Mirando hacia adelante 60 años de Televisión Española 60 años Televisión Española Televisión Española Mirando hacia adelante 60 años de Televisión Española 50 años de Televisión Española immer Mike Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La 2. La 2. La continuidad de la segunda cadena de televisión española, La 2, dándole personalidad. El equipo de creativos de televisión, comandados por Enrique Cotillas, transformaron en el ordenador, de manera sutil e innovadora, mediante complejas técnicas en dos y tres dimensiones, obras de obras del greco, obras del greco, o edificios como el Parcenón o el templo de Abusimbel. El resultado son estas audaces e imaginativas mezclas. La 2. La 2. La 2. La 2. La 3. La 2. La 2. Gracias por ver el video. 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 La 2 te sienta bien. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.